Durante la audiencia pública convocada por la Procuraduría y la Personería de Cali, los habitantes de la Comuna 22 expusieron sus puntos de vista acerca de los graves problemas de movilidad que desde hace varios años sufre este sector de la ciudad. Según ellos, las medidas del Secretario de Tránsito, Alberto Haddad, en nada contribuyen a superar esta situación ya que se trata de un problema estructural debido al proceso de urbanización que se ha adelantado allí sin ningún tipo de planificación. A partir del 2000 el plan de ordenamiento cambió la norma urbanística y asignó más edificaciones y más usos del suelo sin infraestructura, pero no solamente sin infraestructura de movilidad, sin infraestructura de servicios públicos, sin sistema de alcantarillado pluvial y esas dos circunstancias, falta de servicios públicos y falta de movilidad y urbanización y construcción sin planificación, pues nos ha llevado al caos en que estamos en este momento. Según los habitantes, la avalancha de construcciones de edificios que se adelanta en diferentes sectores de la Comuna 22 incrementa cada vez más el número de vehículos en esa zona. Está construyendo seis torres de 12 pisos, enseguida están construyendo dos torres de 12 pisos, el constructor de Bolívar está construyendo al lado del colegio Bolívar cuatro torres de 12 pisos, cada torre produce por lo menos 200 vehículos más en esta comuna. Asimismo, aseguran que la ineficiencia del mío que padecen en esa zona es otro de los factores que ha incrementado el caos de movilidad en el sur de Cali. El mío en este sector solamente está hecho para las universidades, hay otros sectores de la comuna que no llega el mío, entonces nos toca sacar el carro para ir a ciertos lugares. Si el sistema público funcionara, se quitaría una carga enorme de vehículos particulares que obligan a llegar con los estudiantes a colegios, llámese universidades, entonces esa es proporción que hay allí nos está diciendo que el mío no tiene ninguna eficacia en la solución de los problemas acá. Los habitantes de la comuna 22 culparon a las diferentes administraciones que ha tenido el municipio del caos de movilidad que hoy padecen los caleños, ya que pese al crecimiento de la ciudad, en los últimos años no se han realizado obras de infraestructura que contribuyan al desarrollo de la capital vallecaucana.